Triste Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero no ingrata, otra sí te pagará Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero no ingrata, otra sí te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar para olvidar Pero es inútil que borracho, más y más me voy a acordar Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Con amor para Isabel Carincha Música Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero no ingrata, otra sí te pagará Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero no ingrata, otra sí te pagará Música 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 Música